Entonces, lo más cercano a la neumonía típica son estas neumonías no especificadas. Vamos a ver eso mismo, pero ahora lo vamos a convertir en porcentajes, ya dijimos con toda claridad el número, ahora lo vamos a llevar a porcentajes para ilustrar los conjuntos de las neumonías que están en amarillo, las influenzas que están en rojo y casi no se ve porque son minúsculas las neumonías que sí se encontró un diagnóstico de laboratorio distinto a influenza. Y este es el resto de las otras enfermedades del sistema respiratorio que causan la muerte, todo esto es mortalidad, no son casos vivos, son personas que lamentablemente perdieron la vida.